Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Este videito es del tema de Barbie, pero es un colaborativo con mi hermosa Patty Nels, una amiguita de años ya, hermosa, muy sencilla, tiene un canal de YouTube muy muy bonito también. Les dejaré el enlace a su canal en la cajita de descripción, se las mega recomiendo, me encantan mucho sus trabajos. Espero se den una vueltecita por allá chicas, pero este set se lo hice a una nueva modelo y es mi hermana, ella vino a visitarme, es otra hermana que tengo. Tengo dos hermanas y ella es mi otra hermana que vino de visita por aquí y pues me prestó sus manitas para hacer este set con tema de la Barbie. Mi amiga Patty y yo quedamos en que usaríamos este tema. En realidad yo tengo ahorita muchos pendientes y muchas actividades en mi vida personal que la verdad estaba como que con la mente en blanco y fui haciendo lo que se me ocurrió. Tengo que comentar que los colores que elegí están muy hermosos, muy bonitos, muy de tema de la Barbie, pero espero que a ustedes les agrade. La decoración al final fue dándose poco a poco. Me inspiré en una fotito de una Barbie, pero según yo la estaba tratando de copiar idéntica, creo que no me quedó, pero ahí ustedes chequen y me dejan un comentario que piensan de esa Barbie dibujada a mano. Usé pintura acrílica en esa Barbie, en la parte que ven ustedes que yo estoy pintando es pintura acrílica de agua, pues esta se puede limpiar con agua, pero en realidad seca muy rápido chicas y cuando la encapsulo con el gel es dura igual como si fuera un esmalte, no se cae ni se despinta. El gel, solamente que el gel se descarapela es como se pudiera despintar, pero el gel no se descarapela. Yo uso el gel de Mia Secret y me ha funcionado muy bien. Ese color no es blanco, ese color es como un rosadito, muy bajito, pero en la cámara se ve como blanco, pero no, no, no lo es. Ese color gris. Quiero comentar que estos acrílicos que estoy usando, yo los preparé, no son de marca, no tienen una marca. Ya saben cómo me gusta a mí hacer estos acrílicos. El que es como blanco, solamente mezclé como una pizquita de un rosa que tenía allí y el blanco y un color como capuchino. Le puse también como una cucharada de capuchino, una pizca de rosa y dos de acrílico blanco para que me diera ese color como rosadito, muy tierno y muy, muy clarito. Aquí como siempre, chicas, les estoy mostrando el limado. Aquí estas uñas me quedaron, no sé, las manitas de mi hermana me daban miedo limarlas con el drill, así que me puse a limar más a mano mejor porque no quería, no sé, sentía que la iba a lastimar. Es que está muy flaquita y siento que la voy a quebrar. No sé, este, pero me acomodé mejor con la lima, me quedaron mejor, este, ahí es algo que ella, un cuerito que ella se cortó, no crean que yo la lastimé. Ella se debe haber arrancado ahí un cuerito, no me había fijado hasta ahorita que estoy mirando el video. Y pues hago una zapatillita en tercera dimensión con acrílico y un lipstick o un labial. Este, nunca antes, quiero comentar que nunca antes los había hecho, es mi primera vez que me pongo y pues así es como me quedó el diseñito. Pasen por el canal de mi amiga Patti a ver qué recrea ella. Yo sé que ella debe haber hecho algo mucho más bonito porque tal vez ella tuvo un poquito más de creatividad que yo, ya que yo ahorita me encuentro con muchos compromisos que me impedían enfocarme completamente. Pero no quería fallarle a ella y ella y yo habíamos quedado que hoy íbamos a subir el video, así que no quería quedarle mal. Y pues espero que les guste. Voy a mandar saluditos, chicas. Ahora los saluditos los voy a mandar a la gente que me comenta en mis videos anteriores, aunque no me los pidan, para demostrar agradecimiento a todas ustedes que siempre están apoyándome y comentando en mis videos. Y quiero empezar a mandarle un saludo a Victoria Villafaña Aguilar, a Montserrat Villafuerte y a siempre, siempre hermosa, siempre me comentas, a Luna Llena, Camilas Nails, Camilas, saludos, a Arlina Abrego, a Fabi Roma, a Valuna, a Sara Negrete, a Miki y May Marquez, a Insanity Nails, a mi hermosa Patti Bujanos, hermosa, muchas gracias. Para ti es mi hermoso diseño, espero te guste. Y gracias por estar siempre conmigo en mis videos. Desde mis inicios has estado conmigo y de verdad que te mando muchas bendiciones y éxito. Voy a mandar saludos a Ana Gandara, a Liz Díaz, a Mayli Ubi Andrés, a Erika García, a Valeria Sosoya, a Mili López. Quiero saludar a Candy Isabel. Quiero saludar a Victoria. A Oliva, Oliva Ma. Dios mío, dice Haoli Bama Opedemtri. Santo Dios, amiga, coméntame aquí abajo que hemos escribe tu nombre o se pronuncia porque está medio extraño. Saludos para ti, que también he mirado que me comentas en varios de mis videos. Muchas gracias. A Elba Reyes, a Chulitas Nails. Quiero saludar a Ana Vásquez, a Ingrid Márquez, mi hermosa Juanita Nails. Saludos, amiga Virginia, mi amiga Rochillo. Rochillo, saludos, amiguita. Quiero saludar a Silvia Hernández, que a Fanny Rodríguez, a Brenda Estrada, a Flor Vega, a Miriam Acosta, Doris Arabia, Angie Sam, a Janet, Janice, Neil, a Milagros Barrientos. Saludos a todas, a todas. Muchas bendiciones. Gracias por comentar siempre en mis videos. Yo siempre leo todos sus comentarios y los aprecio mucho. Así que, pues, por eso es que les mando este saludito. Y ya saben, en mi próximo video saludo a la gente que me comente debajo de mi antiguo video. Si no miraste, es un saludito por aquí. Y me lo has pedido mil disculpas, que ahorita tengo un desorden total. Cuando yo voy a mandar saludos de gente que me los pide, lo que hago es agarro una libreta. Los apunto. Y ahí es donde yo tengo, cuando voy a subir mi nuevo video, tengo en esa libreta, la gente que me pide el hermoso saludo. Y esta vez no lo he hecho porque he estado muy ocupada. Pero sí voy a volver a hacerlo así. Pero quise saludar también a gente que me comenta en mis videos anteriores. Y agradecer tanto, tanto cariño y apoyo de ustedes desde mis inicios. Recuerden que tenemos un sorteo que ya viene muy pronto. Ya casi llegamos a los 20 mil para hacer ese sorteo. Aquí, chicas, no me gustó cómo escribí las letras y lo borro y lo vuelvo a hacer. Pero creo que ya no lo muestro. Pero si lo miran diferente, por ahí ya saben por qué es que lo borré y lo volví a hacer de nuevo. Después creo que me había gustado más la primera, pero terminé dejando la segunda vez. Porque dije, así me voy a ir y cada vez me va a ir quedando más mal. Y voy a desesperarme y ya mejor lo dejé con la segunda. Ahí ya no me gustó cómo fue quedando y lo borré todo y lo volví a hacer. Ah, mira, sí, aquí va el video de cómo lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a escribir la palabra Barbie. Ya no se los mostré, pero lo vuelvo a escribir y creo que ya me queda un poco diferente. No voy a decir que mejor porque mejor no me queda. Y pues esta es mi propuesta de uñas para Barbie. Ustedes pueden hacer o recrear algo mucho mejor. Como siempre les digo, tomen de aquí lo que les guste. No sé por qué aquí me salí mucho de enfoque, chicas. Disculpenme mucho por eso. No lo quise borrar porque fue algo muy sencillo. Una línea negra lo único que tracé. Gruesa y una línea rosa encontrada. Y pues las delineé con blanco. Y fue todo lo que hice en esta uñita. Aquí iniciamos con la decoración, chicas. Un poco de piedritas, un poco de perlas y estas boquitas que me encontré por ahí. Me las regalaron en un swap. Yo tengo muchas cosas regaladas, chicas. Yo lo sé qué me van a decir, pero sí, no las compré. Pero me imagino que las pueden encontrar en eBay. Aquí voy a aplicar perlas de color rosa. Y el Swarovski en ópalo blanco. Y eso es lo que aplico de decoración. No las quería muy exageradas, chicas. Sentía que quería algo discreto. Por eso empecé con los colores discretos. Pero se me hicieron muy, muy, muy bonitas. Espero que a ustedes también les guste. Las voy a dejar con el resto del video. Saludos, bendiciones a todas. De verdad, gracias por tanto apoyo y cariño hacia mis videos y hacia mi canal. Compartan mi video, chicas. No se les olvide para que nuestra familia de este hermoso mundo de uñas siga creciendo. Compartan mis videos, denle like, déjenme un comentario. Y muchísimas gracias por su apoyo. Las miro pronto en otro videíto. Adiós. Adiós, chicas. Adiós. 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 Adiós.